Vale, pero esto también hay que resistir y aguantar, eso va a ser complicado, vamos a intentarlo Rannick's got a new job for you, secure a supply train in Metal Fab 36, there's a second team ready to handle the actual extraction, you just need to secure the consignment yard, we need these supplies, so Emperor walk with you and don't fail me I'm going to have to do this one on the other side of the gladio, I like to see how it plays, but I don't leave it We have had problems with the gladio and the OBS, I don't know what happened, but I'm not idle Asi que nada, chive con el DART ahi A ver si mañana lo puedo solucionar, pero me jode bastante eso No, no lo he probado aun ¿Quién me está disparando? No me va a entender Me ¿Estás bien? ¡Buenas bendiciones! ¡Buenas bendiciones de nuevo! ¡Buenas bendiciones! ¡Buenas bendiciones de nuevo! ¡Cach esto, Herodix! ¡Buenas bendiciones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas bendiciones! ¡Buenas bendiciones! ¡De acuerdo! ¡Buenas bendiciones! ¡Uff! ¡No es la verdad! ¡Qué divertido! Paz, me encargado. ¡Venga ya hombre, todos los chiles de la amiga yo no lo he matado! Se ha quedado un tiro para también el tío. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Qué divertido! Pero el juego me está dando un pelín laggeado la verdad ahora mismo. No sé si es por el mapa o qué. ¡Oh hijo de perra! Vamos a reventarlo cabrón. ¡Vamos a reventarlo! ¡Vamos a reventarlo! ¡Otra! ¡Ale, a la derecha! Tengo que estar ahí dando por mi, en serio? Indicione un... Oh, joder, la ostia y ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Hace lo que está haciendo! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No tengo realmente una idea de que la copa se va a ir, Silamani. Me estoy jugando. ¡Corre, corre, corre, cabrón! No, me encanta el besado con el flujer. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás de alrededor? ¿Estás de alrededor? ¡Suscríbete al canal! Ah, mierda, la F si quere. Fuera, no me voy a cargar el tiro de ese. Pero la F si quere la F. Oh, what the fuck? No. No sé cómo se ha vendido a veces el nuble. Oh, mierda, que por aquí no puedo salir. Oh, no me jodas. Ah, vale, saliendo por... Todo el caso de por lo que no es ese. No me jodas. 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 ¿Qué pasa por aquí? ¿No es por acá? No me jodas. 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 Minifianto. No me jodas. Minifianto. ¡Suscríbete! 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 ¿Este tío no es solo o qué? Cuando viene uno ahí me lo he imaginado. No vale, no es que no se olvide. ¡Suscríbete! 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 ¡El perro está neutralizado! ¡No se olvide que no se olvide que no se olvide. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Suscríbete! 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 voy a salir ahí eh, muerta asegurada loco vamos a andar con el cuerpo ¡Vamos! 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 Esperamos. ¡Vamos! 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 ¡Por qué la paya no vanza! ¡Double time! ¡They're coming in! ¡Killin' out of them! ¡And we'll win! ¡Fernade out! ¡Fernade, son! ¡Reching into the wall! ¡Ammo for you, soldier! ¡Ammo for you, soldier! ¡Double time! ¡Bien! ¡Now, stay focused, soldier! Oh, I'm so very, very slow with my knife. Coño? Ah coño, no tengo nada, joder. No, no tengo nada, joder. ¡Nateen show time! ¡Someone grab that carcid grenade! ¡At least we shouldn't run into any demons outside of your space! ¡That would be possible! ¡Unfortunity, if you are free! ¡Munition, please! Granada me ha dicho. Granadicas. Ya, las pagotas eran las hostias, eh. Vamos a bajar por aquí, ya. Digo, utilizan la habilidad. Cojones. ¡Aquí, me acabo de currar hace poco y ya me han reventado ya. Lo que pasa es que no tengo yo el nivel suficiente aún. Lo que pasa es que no tengo yo el nivel suficiente aún. No lo he desbloqueado. No lo he desbloqueado. No lo he desbloqueado. ¡Nos hagan más de eso, no lo he desbloqueado! ¡No hay que irnos! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, voy a curarme de todos modos. No hay nada para arriba. No ha sido muy buena idea la verdad. No hay nada para arriba. Joder, voy a ir haciendo algo. Me metí a aparecer este tío en serio. Dios, de verdad, si no es una cosa... Ah, hay un buen golpe aquí. Los franceses vienen, estén listos. ¡Focus! ¡Los son muchos! ¡Rajos! ¡Cualquier la guerra! ¡Eso es el rey de los soldados! ¿Por qué haces este tío en el suelo, soldado? ¡No! ¡No! ¡Nos llenos! ¡No voy a ir, ¡stop die! Estás haciendo progreso. Pero tu equipo necesita un lanzamiento aquí. ¡Lo necesito! Es un apoteador, ¿no? ¡A ver! He hecho renegado. Uy, casi me caigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sincronización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo decirlo? Si, cuando llegas a pasar, significa que me gané lo mejor. ¡Cantando esto, heredicto! ¡Cantando! ¡Cantando! Bueno, el nivel cazarsecito. Ah, pues mira, aquí tengo el vuelto ya. A ver, no creo que el vuelto me guste mucho con este hombre, porque solamente el vuelto sea de cerca, o de mediana cerca seguramente, una más de corta distancia, tiene toda la pinta. Ya.